Desde la redacción de Ventaneando, Camila Fernández conmovida recuerda a su abuelo en el que será su primer aniversario luctuoso. Los detalles en Ventaneando. Les platicaremos también si Cristian Estrada fue vinculado a Proceso por sustraer a su hijo el fin de semana pasado en un centro comercial. Belinda revela que padeció ansiedad, pero ¿qué le pasó a la cantante? Lo revela en exclusiva para Ventaneando. Nos vemos a la una. ¡Gracias!